Así era la legendaria rutina de bíceps de Mac Chasen la leyenda del boxeo. La leyenda del boxeo Mac Chasen fue una bestia física y pugilista en su mejor momento y estaba obsesionado con convertirse en el mejor de la historia. Sus entrenamientos fueron los más intensos y agotadores, poniendo a prueba tanto su fuerza física como la mental. Y ahora un aficionado al fitness y el culturismo ha tratado de emular uno de los entrenamientos de Aaron Mac, el conocido como Bulls Asterisco T, pero no lo superó. Se trata del youtuber Gabriel C, que decidió ser como Tyson por un día. Así era la legendaria rutina de bíceps de Mac Chasen la leyenda del boxeo. Girl de bíceps con mancuerna 4 series de 35 repeticiones. Girl de bíceps estilo martillo 4 series de 20 repeticiones, dominada supinas 3 series de 15 repeticiones. Coro Basapska 4 series de 20 repeticiones. Girl de bíceps en polea baja con cuerda 5 series de 15 repeticiones. Girl de polea baja a una mano 3 series de 20 repeticiones. Girl de polea en alto 3 series de 20 repeticiones. Girl con barra 4 series de 20 repeticiones.